El objetivo de la Escuela de Autoconocimiento y Bienestar Consciente de Paz Calab es ofrecerte una experiencia práctica, inmersiva y completamente transformadora para que crees una vida plena y con sentido, para vivir con libertad y en equilibrio mental, emocional y físico y en conexión espiritual en tu vida diaria. No podía imaginarme nunca que un curso online me iba a cambiar tanto la vida. Hay un antes y un después totalmente en mi vida desde que he hecho este curso. Todo a través de un paso a paso sencillo y seguro, y guiada por mí y acompañada por la maravillosa comunidad de mujeres que comparten las mismas inquietudes y las mismas ganas que tú de transformar y mejorar sus vidas. Esta experiencia nace con la intención de acompañar de forma práctica a personas que quieren mejorar su vida a través del autoconocimiento y el crecimiento personal. Compartiré contigo cada uno de los procesos y técnicas que me han ayudado a mí personalmente y a mis más de 5.000 alumnas a establecer nuevos hábitos y nuevas normas de vida para que consigas una reprogramación y sanación tan profunda que sentirás un nuevo renacer. Ha sido algo muy especial ya que desde que tomé contacto con él día a día he aprendido y experimentado sus sensaciones estupendas a nivel meditación, a nivel paz mental, a nivel saber estar, saber no alterarte por las cosas, disfrutar de la vida. Técnicas, ejercicios, teoría y prácticas que te ayudarán a bajar el nivel de estrés y ansiedad y a mejorar tu vida notablemente. Es que en este proceso no estás solo, es que estás con unas personas cualificadas, súper preparadas y con tus compañeros que viven unas experiencias que es maravilloso, que hay muchísimo apoyo, les cuentas a los que están ahí, es que esto es una comunidad, es que es maravilloso. Si estás viendo este vídeo es porque dentro de ti sabes que ha llegado tu momento de generar el cambio que tanto deseas y probablemente hayas probado un poquito de aquí, un poquito de allí, pero nada de lo anterior te ha ayudado realmente a desprenderte de la inseguridad y el malestar y a conectar con tu bienestar profundo. Lo lindo de la vida son las pequeñas cosas y esto me lo hizo ver el curso. Vivir en el presente, dejar de sabotearme, confiar en mí, confiar en la vida, confiar en paz, que es una persona excelente, una mujer que me transmite una paz, dicho igual que su nombre. Tú tienes el poder de volver a empezar de cero en cualquier momento de tu vida y el mejor momento es ahora. Necesitas experimentar por ti misma las herramientas que te acompañarán en tu camino de vida y te ayudarán primero a entender el origen de tu malestar y segundo, a generar el cambio necesario para sentirte muy bien. Sin entender el origen no podemos sanar, solo estaremos poniendo parches a tus heridas. Y es que no nos queremos quedar en la superficialidad, sino que vamos al fondo para que sea una experiencia realmente transformadora de equilibrio mental, emocional, físico y conexión espiritual. La Escuela de Autoconocimiento y Bienestar Consciente Paz Calab abre sus puertas para acompañarte durante este año a través de diferentes métodos para que consigas disfrutar de tu vida personal y profesional y de tus relaciones con otras personas y contigo misma. Me encanta verte dentro. Allí nos vemos.